Bienvenidos Youtubers, este es tu canal, son 10. ¡Comenzamos! ¿Qué pasatiempo soportas que tenga tu pareja? Fue la pregunta que se le realizó a 200 mujeres japonesas de entre 20 y 30 años de edad, con el fin de identificar el tipo de hombres otakus que son mejor tolerados como pareja. El estudio denominado Mi novio es un otaku fue conducido por la firma de investigación iResource, esto debido a que algunos otakus dedican gran tiempo y dinero a sus aficiones y parecen vivir en un mundo paralelo y fuera de la realidad. Es por eso que a continuación te presentamos 10 tipos de otakus que las mujeres menos toleran. 1. Figure Otaku, también se le llama Figure Moe Soku, que es el término japonés para llamar a los otakus amantes de las figuras. Una figura en Japón puede referirse a muñecas, estatuas y otras figuras coleccionables. Las figuras basadas en personajes de juegos de anime, manga y bishoujo a menudo se venden como muñecos en Japón. ¿Coleccionarlas? Es un pasatiempo popular entre estos otakus. El término Moe se da por el amor a los personajes de videojuegos, anime o manga, mientras que soku es un término posterior a la segunda guerra mundial para tribu, clan o familia. Este tipo de otaku solo es aceptado por el 18% de las chicas japonesas. 2. Toksatsu Otaku Toksatsu es un término japonés que se aplica a cualquier película o serie de televisión de acción real, en la que se haga un uso intensivo de efectos especiales. Se traduce literalmente en japonés como filmación especial, así que estos otakus son los amantes de este concepto. Las producciones de Toksatsu suelen englobar mayoritariamente los géneros de ciencia ficción, fantasía o terror, pero otros géneros también tienen cabida en este. 3. Toksatsu Los tipos más populares de Toksatsu incluyen el Kaiju, películas de monstruos como las franquicias fílmicas de Godzilla o Gamera, series de televisión de superhéroes como Kamen Rider y Metal Hero y series como Gia Robo. Algunas producciones combinan varios de estos subgéneros, por ejemplo, Ultraman y Super Sentai series. Este tipo de otaku solo es aceptado por el 18.5% de las chicas japonesas. 3. Military Savage Otaku o Junji Ota. Este tipo de otaku está obsesionado con cualquier cosa militar, desde uniformes hasta recuerdos y también disfrutan de manga, anime y videojuegos con un tema militar. Este tipo de otaku solo es aceptado por el 21.5% de las chicas japonesas. 4. Idol y G-Pop Otaku u Ota. Están obsesionados con los idols femeninos o masculinos, a menudo idols G-Pop. Por ejemplo, el grupo G-Pop AKB48. Tienen un teatro musical en Akihabara, en el que actúan todas las noches. Estos otakus coleccionan revistas y carteles de idols y a menudo buscan conocerlos o fotografiarlos en persona. Este tipo de otaku solo es aceptado por el 25% de las chicas japonesas. 5. Mokei Otaku. Son a los que les gusta ser modelos a escala. Este tipo de otaku solo es aceptado por el 25.5% de las chicas japonesas. 6. Bike Otaku. Son a los que les gustan las bicicletas y sus accesorios pero de una forma más kawaii. Vistiéndolas o adornándolas con personajes de videojuegos, anime o manga. Este tipo de otaku es aceptado por el 34% de las chicas japonesas. 7. Ishpoiki Otaku. Son a los que les gustan los aviones. Le gusta fotografiarlos, subirse en ellos o vestirse con uniformes referente a ellos y coleccionan modelos de aviones. Este tipo de otaku es aceptado por el 34.5% de las chicas japonesas. 8. Tetsudo Otaku. Hay muchos trenes en Japón. Este tipo de otaku están obsesionados con fotografiar trenes o montar trenes. También pueden estar interesados en uniformes de trenes y trenes de modelo. Este tipo de otaku es aceptado por el 35% de las chicas japonesas. 9. Game Otaku. Estos pasan gran parte de su tiempo jugando videojuegos. Por lo general, establecen conexiones sociales en mundos virtuales con personas que nunca pueden conocer físicamente. Este tipo de otaku es aceptado por el 40% de las chicas japonesas. 10. Paso con otaku. Están obsesionados con la tecnología informática. Estudian en detalle las especificaciones de hardware y software. Disfrutan discutiendo los últimos dispositivos. Pueden dedicar mucho tiempo a configurar y personalizar el software. En algunos casos, se convierten en expertos en programación de computadoras o seguridad de red. Este tipo de otaku es aceptado por el 43% de las chicas japonesas. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Isabel Aceli, Isabela Jiménez Morera, Lian 532, Cristal Moreno, Francisca Gallardo, Bernardino Martínez, Kitzia Mendíbil, Katy Sánchez, Javier 624 Javier, Ola XD, Alexander Bosa, José Manuel Colmenares Murillo, Pamela IT 268, Fernando Victoria, Luis Buendía, El Emperador Hades, Mauricio Pulgarín, Saludos a Colombia. Y en especial a Marco Ramírez, que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado, 10 cosas sorprendentes y extrañas grabadas en video. Y en general, muchas gracias, ya que sin ustedes, Zundia no existiría. Recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.